Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú. Bienvenidos a este subprograma Semilla de Mostaza. Yo soy Paula Bueno y estoy feliz de acompañarlos en un programa más. Hoy con dos grandes invitadas que nos van a hablar de temas súper interesantes que yo sé que a ustedes les encanta. Y bueno, para esta primera invitada me acompaña Ana Arango. Ella es diseñadora de modas y además asesora de imagen. Y hoy nos va a hablar de todo lo que hace, nos va a contar un poco quién es. Y bueno, yo soy súper feliz de que estás aquí. Ana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Ana, cuéntame un poco antes de profundizar en tu marca, en lo que haces. Cuéntame quién es Ana. Bueno, yo soy una mujer muy trabajadora que me encanta diseñar. La creatividad definitivamente es mi mayor talento. Me la paso. Soy una mujer que le gusta mucho, mucho trabajar y que es como hago lo que amo. Para mí no es trabajo, para mí es pasión. Entonces, me la paso mucho en el mundo de la moda. Es como la mayoría del tiempo lo que hago. Trabajar, crear, estar en el mundo de las telas, de los nuevos tejidos, de estar mirando qué les puedo diseñar para que se vean cada vez más hermosas y se sientan más poderosas como mujeres. Súper, Ana. Bueno, yo quiero que me cuentes un poquito cómo inició esta pasión, porque tú misma lo dices, es una pasión. Entonces, cuéntame, ¿desde qué edad te interesó este mundo de la moda? ¿Cómo empezaste? Desde niña, mis juegos han sido con moda, desfiles, hacer vestidos. Siempre le decía a mi mamá que me hiciera ciertos diseños, ella con su máquina, entonces me hacía aquel vestido de lunares, siempre inclinada a lo femenino. Todas las prendas que me llegaban, les ponía accesorios, les ponía canutillos, lentejuelas. O sea, desde niña, yo creo que esta pasión siempre ha sido, ha estado ahí latente. Ay, no, Ana, qué chévere, de verdad, que desde muy pequeña te haya interesado y bueno, mira, aquí estás. Sí, uno muchas veces no lo reconoce, no lo reconoce, porque yo me tardé para estudiar y para ejercer mi carrera, porque me dediqué al hogar, a ser mamá, a crear a mi hijo, darle como toda la importancia a ese momento de mi vida, pero ya llegó como el momento que yo dije, bueno, ya quiero hacer algo por mí, quiero trabajar, quiero mis ingresos y ya fue la manera como empecé a demostrar pues el talento que tengo en el diseño. Súper, Ana, bueno, te cuento que yo tuve la oportunidad de chismosear un poquito de tu Instagram, vi los diseños tan lindos que realizas y me di cuenta que pues son mujeres. Cuéntame, ¿tú también vistes a hombres o es exclusivamente diseño para mujeres? Hemos hecho prendas para hombres, pero son como más sobre medida, pero sí el fuerte mío son las mujeres, a mí me inspira la mujer, porque para mí la mujer sin ser feminista, porque pienso que los hombres y las mujeres somos igual de importantes, igual de valiosos, pero la mujer sí tiene como ese toque especial, femenino, que le gusta verse diferente, que le gusta sobresalir y que siento que se empodera muchísimo con un buen traje. Entonces no es exclusivo de mujeres, pero sí mi fuerte son las mujeres, porque me inspira como todo el poder que tiene la mujer. Claro que sí, de verdad lo pude notar en tu Instagram y qué diseños tan lindos, de verdad te felicito. Gracias, gracias a la orden. Claro que sí, bueno, yo quiero que me cuentes un poco en qué te basas para realizar los diseños, pues ya me contaste que te inspiras principalmente en las mujeres, pero yo quiero saber en qué te basas, cuál es el estilo de ropa que realizas, cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo siempre pienso en la versatilidad, ¿cierto? Que una mujer se compre un atuendo y como el que llevo hoy, si lo tiene con tenis, puede ir a un centro comercial, puede ir a trabajar con un blazer encima y queda perfecta para ir a trabajar. Si en la noche tiene un cóctel, se quita el blazer, se pone tacones, unos aretes grandes y quedó lista para el cóctel. Y si tiene que ir a mercar, se pone los tenis y vuelve y sale y va a estar súper bien vestida y cómoda. Pienso en la versatilidad, en la comodidad, para que compren prendas que sean funcionales. Y siempre las colecciones son inspiradas, tienen un tema. En este momento tenemos, por ejemplo, un tema que es la científica que se disfrazó de hombre, se montó en un barco. En Francia, se tuvo que vestir de hombre porque en ese tiempo no se podía ser científica una mujer. Y me inspira porque ese poder y descubrió unas flores que a mí me encantan, que son las veraneras y por eso todos los diseños tienen esas flores. Entonces a mí me inspira, casi todas las colecciones son inspiradas en mujeres poderosas y en mujeres que han cambiado la historia del mundo. Guau, Guau, qué historia tan linda, de verdad. Y me parece muy chévere lo que haces. Y es tomar ese poder que tiene la mujer hoy en día, más que nunca, y convertirlo en algo tan hermoso como es la ropa. Sí, sí, es muy importante. La imagen para mí es todo. Como te ven la primera vez, esa va a ser como la imagen que se lleva a la persona. Entonces por eso procuro enseñarles. Hago también asesoría de imagen y me encanta porque con eso cambio vidas. Les doy como que saquen todo ese potencial que tienen, todo ese estilo por allá reprimido de pronto muchas veces por miedo de mostrarse cómo son. Entonces para mí es una labor muy importante y es social. Súper. Bueno, Ana, mencionabas lo de las horas de asesoramiento de imagen. Yo quiero que me cuentes un poquito más de ese tema, profundicemos ahí. Y por ejemplo, si yo como una mujer quiero ir donde ti para que me asesore qué puedo hacer y dónde me puedo contactar contigo. Bueno, estamos en redes sociales, somos muy fuertes en Instagram. Es nuestro mayor canal. ¿Cuál es el Instagram? Dile por favor a los televidentes. Arroba Ana Arango punto C-O-L de Colombia. Entonces ellas van al Instagram, te escriben y cómo es el proceso. Cuéntame ahí. No, por ahí nos pueden escribir. Ya pues la persona encargada las contacta. Ya me pongo yo en contacto con cada una porque la asesoría la hago yo. Ok. La idea con la asesoría es mirar qué tienes en tu closet, cómo potencializar eso que tienes en tu closet para que lo puedas usar de muchas maneras, que empieces a reconocer tu estilo, porque todas tenemos un estilo diferente, potencial. Ese estilo no es ir a botarte la ropa que tienes, sino enseñarte a usarla, mirar que definitivamente no va con tu estilo y no quieres usar y no has usado y lo compraste por impulso. Esas prendas sí se pueden sacar, pero la idea es como que aprendas, que te vuelvas autosuficiente y que aprendas a vestirte para todas las ocasiones. También prestamos el servicio armado de maletas. Cuando vas a un viaje, por ejemplo, yo tengo varias clientas que me dicen Ana, me voy para República Dominicana una semana, yo voy a su casa, miro todo lo que tienes, saco desde la prenda que vas a usar para ir al aeropuerto, desde ese momento hasta que llegas a tu casa. O sea, yo te armo todos los looks para que no estés pensando, no lleves de más, que esto por sí de pronto no. O sea, el equipaje que es y ya. Y acertado para la ocasión, para que puedas ir a comer al barco, para que puedas después salir de ahí y dar un paseo por la ciudad, o sea, pensando como en todos los momentos. Ay no Ana, qué chévere, porque nosotras como mujeres a veces somos súper indecisas. Sí, mucho. Y no sabemos combinar. Y bueno, qué más que de la mano de una profesional que nos ayude a hacer todo eso, qué chévere, de verdad. Sí, yo les enseño. Y los precios son muy asequibles, o sea, no estamos cobrando pues por allá los precios súper elevados, porque la idea es que darles como ese servicio y que de verdad aprendan y no vean todo como la asesoría como por allá, como solo para famosos, no. Es para personas reales que trabajan, que están en su casa, que son mamás, que hacen mil cosas a la vez. Venimos a solucionarles como esa parte de su vida que a veces para las mujeres, para mí por ejemplo es muy fácil saber qué me voy a poner, porque es lo que yo hago. Pero hay mujeres que no, de pronto dudan mucho en la mañana que me pongo o tienen un evento y son muy indecisas, entonces yo vengo a solucionarles todo ese tema. No, súper. Ese atuendo que tienes pues solo diseñaste tú. Sí, toda la ropa que yo uso es de la marca, porque me siento muy bien, muy cómoda y me gusta usarla para ver cómo se comporta en el día a día y si realmente está cumpliendo. Qué mejor que tú que lo diseñas, probarlo y mostrarlo al público. Bueno, Ana, para ir finalizando, recuérdale por favor a los televidentes tus redes sociales, donde se pueden contactar si quieren un asesoramiento de imagen o comprar tus prendas porque son hermosas y yo sé que más de una se antojada en la casa, entonces déjanos toda esa información para que los televidentes se puedan comunicar. Sí, nuestro canal más fuerte es Instagram, estamos como anaharango, arango, con las dos A, punto C-O-L de Colombia, estamos así en Instagram para que nos busquen. ¿Y de pronto manejas WhatsApp o lo haces más por Instagram? Sí, tenemos un teléfono de WhatsApp que es el 300 299 6188, ahí estará Mariana súper atenta para atenderlas y ya las personas que estén interesadas en asesoría, pues ya me las dirige y ya yo me encargo de esa parte. No, Ana, de verdad, muchas gracias y felicitaciones porque se ve que lo que haces, lo haces con mucho amor y se nota en lo que llevas puesto en ti, en tu ser, de verdad, muchísimas gracias y felicitaciones, espero que sigas llegando muy, muy lejos. Gracias por la invitación. A ti, preciosa. Y bueno, nosotros vamos a un pequeño corte comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas, trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y seguimos aquí con más de Semilla de Mostaza. Recuerden que este programa traemos grandes emprendedores, ya tuvimos una súper, súper invitada, pero eso no se queda así porque tengo otra gran invitada, ella es diseñadora gráfica, ella es Olga Arango y nos va a mostrar todo lo hermoso que hace con, bueno, ustedes ya lo van a ver. Entonces, Olga, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Mil gracias a ustedes por la invitación, súper feliz de estar de nuevo acá contándoles un poco acerca de lo que hago. Claro que sí, bueno, Olga. Como siempre lo hacemos, yo quiero que le cuentes un poco a los televidentes quién es Olga Arango y qué es lo que hace. Claro que sí, Olga Arango es una mujer muy creativa, apasionada por la naturaleza y que le encanta el estilo y el buen diseño. Por eso he creado esta marca inspirada en la naturaleza. Súper, Olga. Bueno, cuéntame un poquito de la marca, cuéntame cómo se llama y cuál es tu principal inspiración para crearla. Claro que sí, la marca se llama Olga Arango Ilustradora y está inspirada en la fauna y flora de nuestro territorio. Son ilustraciones originales que hago con el fin de que tengamos productos que podamos darle muchos usos como termos para el café, termos para llevar el agua, tazas en peltre y en este momento pues la colección está inspirada en las aves que tenemos en nuestro territorio. Bueno, Olga, cuéntame un poquito qué es el peltre, ¿verdad? Claro, el peltre es este tipo de taza que es muy tradicional, que es el que nos lleva, como que nos evoca a las abuelas, ¿cierto? Sí, total, yo la vi y pensé en mi abuela. Sí, exacto, es un material súper fino y tiene una cobertura de cerámica, entonces pues nos dura toda la vida, lo único que pasa es que si se cae, se pela pues y se pone pues negrito, pero pues ya le podemos dar otros usos, puede servirlo pues de matera, decoración, pero es un material que ha sido muy buscado y que les gusta mucho a las personas y mucho más a nuestras abuelas, a las mamás, porque nos lleva pues como a esta época pues de ellas, sí. Bueno, Olga, cuéntame cómo es el proceso de creación, porque de verdad, pues como te lo dije, es un arte precioso y todos estos pajaritos que yo veo me parecen divinos, cuéntame un poquito cómo es ese proceso, cómo creas, cuéntame todo eso. Claro que sí, en este momento tengo una colección que son de ocho aves, la mayoría de las aves les he tomado fotografía desde mi casa, entonces el proceso de creación es primero pues empezar a analizar cuáles son las aves que tenemos en nuestro territorio y acá en este momento en el área urbana, entonces tomo fotografías, les hago videos, investigo un poco acerca de eso y allí ya empiezo a inspirarme y a hacer las ilustraciones. Entonces la marca está con la ilustración del ave, también le pongo uno de sus nombres comunes, su nombre científico y las entrego con una etiqueta que habla un poco de la especie, buscando que tengamos, como lo decía ahorita, productos con estilo, que le pongamos dar muchos usos, pero a su vez que también empecemos a aprender sobre los recursos, sobre las aves que tenemos en nuestro territorio para que empecemos a crear conciencia y así también cuidemos pues como todas las zonas de vida. O sea, eso, aparte de que es un producto hermoso para tener en la casa, nos proporciona educación, que es más importante que conocer la flora y fauna de nuestro país a través de cosas tan lindas como esas. Exacto, eso es lo que busco, que en cada casa empecemos a aprender sobre esas aves que llegan a nuestros balcones, que empecemos a hacer pues como cosas positivas pues como con ellas, ¿cierto?, cuidando los árboles, cuidando todas estas zonas para que las conservemos y desde la educación, desde un producto que puede tener un niño, una mamá, una abuela, un papá, pues empieza pues las personas pues a reconocer el ave y pues si conocemos lo que tenemos, nos apropiamos y así lo cuidamos. Olga, a mí me da mucha curiosidad saber cómo es ese proceso de fotografiar a las aves porque me imagino que no es fácil, ellas están aquí un segundito y ya se nos pierden, entonces ¿cómo es todo ese proceso para captarlas? Sí, no, eso es de paciencia, es de mucha paciencia porque como dices, pues ellas no es como un objeto, una persona pues que uno puede decir, no, eso entonces uno es toda una mañana entera o esperar en las horas porque ellas salen en la mañana, a veces salen al mediodía o a finalizar la tarde, entonces poner un trípode, enfocar bien la cámara y estar atento pues como a todo su proceso porque realmente no es fácil tomarle fotografía a las aves, pero el objetivo es empezarlas a captar, tener videos y que empecemos pues también a conocer un poquito de ellas, entonces por eso pues realizo esa labor. Olga, bueno, yo creo que en cada tos están súper interesados porque de verdad es muy lindo y yo creo que más de uno dirá yo quiero comprarlo, dile a los televidentes dónde te pueden contactar para comprar uno de estos preciosos utensilios. Claro que sí, mis redes sociales están en Instagram y en Facebook y me encuentran como Olga Arango Ilustradora y también tengo el WhatsApp que es 310-596-0589, por los tres medios pues son los canales digitales que tengo en este momento y por ahí pues hago toda la atención y hago envíos a nivel nacional. Es súper importante pues que sepan que en cualquier parte pues se los puedo enviar y más que llegan pues la época de que es septiembre, de amor y amistad para regalos o diciembre, ese es el regalo perfecto. Ok, Olga, recordémosle a los televidentes cuáles son los productos que hacen parte de esa familia, entonces termitos, cuéntanos un poquito qué más tienes. Claro que sí, tengo este termo que conserva las bebidas calientes y frías aproximadamente una o dos horas, son en acero inoxidable, entonces son súper prácticos, son más o menos de 14 onzas. Cada producto como lo mencioné tiene uno de sus nombres comunes, su nombre científico, una etiqueta que habla sobre la especie y las entrego todos en este empaque que es reutilizable, entonces si queremos dar un regalo nos queda ahí pues de una vez súper bien empacado. Tenemos este termo que es súper práctico para llevar el agua, entonces la invitación es que cambiemos la botellita de agua de plástico y utilicemos esta que es bonita, la podemos llevar al gimnasio para ir a caminar, a todas partes, esta es de aluminio, es súper liviana, esta pues tiene la misma dinámica, pues las aves, la etiqueta y se entrega en el empaque. La taza que es en peltre, esta es de 10 onzas, entonces es súper útil, es súper práctica también si nos queremos ir a acampar, a pasear, se lleva la taza y no se parte, entonces ahí no utilizamos plástico, sino que utilizamos la taza de peltre. Y tenemos estas jarras que son cerveceras, son en vidrio palizado, entonces a las personas que les gusta la cervecita y conectan con la naturaleza, es un producto súper bonito y también pues si queremos dar un regalo queda súper bien. Como les mencionaba, tenemos en este momento ocho aves ilustradas, entonces en cada uno de los productos las podemos pues como conseguir y ya la que ustedes pues como que más resuene y les gusta, ahí está pues la ave pues como que pueden seleccionar. Igual también si hay marcas, si hay empresas que quieren hacer de pronto algún proceso, alguna campaña, regalos para Navidad o están haciendo algo pues como a nivel ambiental, también pues se presta pues el servicio de la ave que tenemos en este momento, con el logo, un mensaje, entonces también pues se podría pues como hacer ese tipo de activaciones. Claro, qué chévere que no solo pues digamos las personas, sino empresas más grandes puedan contactar contigo y darle regalos a sus empleados, que me parece un detalle súper lindo. Y me contabas que este diseño es nuevo, es un colibri, es preciosísimo, de verdad, es que todo está muy muy lindo. Gracias, sí, ese colibri es nuevo, salió la semana pasada porque me piden muchísimo colibri, entonces siempre en las ferias que he participado, ve el colibri, entonces seleccioné unos pues de los que tenemos que también encontramos acá en Envigado, en Medellín, y hice en este momento ese, entonces está salidito pues como del horno, es un nuevo y está súper bonito. Olga, ¿y en qué ferias has participado? Ya que lo mencionas, cuéntale un poquito a los televidentes. Claro que sí, esta es una marca nueva, llevamos más o menos cinco meses y nos estamos dando a conocer por medio de ferias, entonces he participado en ferias en Sabaneta, en las Fiestas del Plátano, también he participado en tres ferias en Viva, en Viva Envigado, ha sido también un éxito, la aceptación de las personas del producto ha sido súper bonita, o sea, las palabras de las personas, lo que dicen pues que es el regalo pues ideal, el concepto y también la próxima semana voy a participar en las Fiestas del Carriel acá en Envigado. Ay no, súper chévere, bueno ustedes ya saben, ya a Olguita les dejo las redes para que se contacten con ella, y bueno, la feria, ¿cuál es la que vas a participar? En las Fiestas del Carriel. Ah, ok, bueno, entonces ahí te pueden encontrar para que vayan y compren esos productos tan tan hermosos. Olguita, muchísimas gracias por estar aquí, te felicito porque de verdad, como te lo he dicho toda la entrevista, es un trabajo muy hermoso y que más que inspirado en la naturaleza. Claro que sí, mil gracias por la invitación y por acá estaré de nuevo cuando quieran saber más de nuestros productos. Claro que sí, te esperamos con las puertas abiertas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero ya saben que nuestra cita es todos los miércoles a las dos y media. Muchas gracias y feliz tarde. Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú.